¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde empezamos? A ver, Lucha y Nebro, ¿hace mucho que no vienes por el club? Sí, bastante, bastante. ¿Todo cambiado? Totalmente, a mi época sí. Ahí tenemos afuera dos obras que hemos empezado hace una semana, hace un poquito más de tiempo, pero ya la empresa está por hacer dos cosas fundamentales. En las otras charlas hemos dicho que no queríamos decir para que sea una sorpresa, pero bueno, la gente muy poco puede ver de afuera, cuando vienen los chicos, los padres quedan sobre la calle a Meguino a hacer las prácticas, y me preguntan, como decíamos antes, ¿qué es lo que están por hacer? Es una sorpresa para todos los socios, los allegados, nuevas cosas, nuevas obras que tenemos en el club, y la idea es esa. Así que para vos ha sido una grata sorpresa. Sí, parece que también el trabajo que yo tenía casi no estaba nunca. Bien. Pero espectacular el Olimpí. Sí, ¿no? Sí. ¿Para Chu? No, bueno, para la época nuestra. Ahora esto, Nueva York. Nueva York. Chu Chu, hace mucho que no vienes por el club. Sí, hace más o menos un tiempo prudencial, pero realmente estoy viviendo un momento muy emotivo porque lo veo este monstruo de estadio, uno de los mejores del país, que gracias a Dios tiene la posibilidad de ver desde la primera palada cuando empezaron a construir y hoy ver semejante magnitud, semejante estructura, que ha albergado tantos acontecimientos que ha quedado en los recuerdos de todos los que nos gusta el básquet, de la entidad señera y este estadio realmente es un símbolo. Muy emocionado el estadio. Aparte el estadio con todo lo nuevo. Con todo lo que se está... Iluminación LED, tanto dentro, arriba del parque como los laterales. Aire acondicionado. Ahora la época de temperaturas en Santiago, en La Banda, tenemos cuatro grupos de aire acondicionado, dos grupos de electrógenos sobre el calle Chacabuco, en el caso de que corte la luz, partido de liga que va filmado, corta la luz, los árbitros paran, dice tenemos una hora, gracias a Dios en dos partidos cuando tenemos partido de liga años anteriores, se cortó la luz, la gente podía estar todavía dentro del estadio porque los aire acondicionados están a gas, así que la gente se podía seguir quedando, hasta solucionar nosotros el desperfecto que había, se lo solucionó, así que la gente asombrada porque al toque, como dice uno, se podía seguir con el partido. Gringo, hace mucho que no vienes por el club, va, ¿a los partidos venías? No, todos, todos. A todos. ¿Y por acá no? Porque tengo donde, no había, no había nada, entonces seguía yo en el negocio, pero siempre para el campeonato no he fallado nunca. Nunca, siempre, ¿no? Y una vez, una vez has venido a la oficina mía y charlábamos. Sí, sí. Así que digo, mira vos, así que bueno, cuando lo hablo a Parachú, le digo, Parachú, necesito personajes que estén en la charla porque es un emotivo. Al toque nomás, Parachú dice, Lucha y Nebro, vamos con Chuchú y vamos con Gringo. Espero que no me reten, dice Parachú, porque hay muchos que ustedes conocen. Sí, mucha gente. Como gente, me dice, deberían haber estado en la charla porque van a decir los comentarios. Che, deberían haber estado en la charla fulano y fulano. Bueno, pero por protocolo no podemos estar más gente, como le hemos mostrado cómo hemos comenzado esta charla, pero lo importante por lo menos que la gente pueda escuchar todas las vivencias que han tenido ustedes en su paso por el club. Luchi, jugador del Olímpico, ¿cuándo comienzas por aquí por Olímpico? Y hoy entro en el Olímpico, bueno, desde los seis años. Mi abuelo me traía cuando nos enseñaba a don Emilio Pereira. Y bueno, de ahí, Emilio avanzando, a los 14 años, y jugaba la primera de la Olímpico. Mirá vos. ¿Y quién ha sido, te acuerdas, tu primer técnico? Luis Mucarce. Luis Mucarce. En la primera. En la primera. Sí. ¿Y después? Y de vos mío ha sido contra Villa Constantina. Ah, mirá. Porque tenía que marcarlo a Hugo Cejas. Ajá, me imagino. Claro, yo tenía una aptitud y bueno, saltaba mucho y bueno. Bien. ¿Y después seguiste jugando en todas las disciplinas hasta llegar en primera también, como vos dices? Y sí, sí, o sea, yo voy a empezar en todas las disciplinas. Mi club infantil, cadete. De acuerdo a las edades. Claro. Bien. ¿Y después del Olímpico, te has ido a jugar en otro club? No. Olímpico, comienzo y final. Sí. ¿Y después cuándo dejaste de jugar en el Olímpico? Y yo he dejado muy chico, por problemas de las rodillas. Yo a los 20 años ya no podía. Ya no podía más. Si no, seguía. Y si no, sí. Sí, pero ya, o sea, ha sido una época donde el Olímpico ha entrado en una transformación, sería. Sí. Y nosotros éramos de los de antes, que veníamos a jugar, como decíamos, por el sándwich y la cena. Y lo que hace rato comenta. Si ganábamos las cenas y perdíamos el sándwich. Así era, a mí me tocó, a mí me tocó el sándwich. Claro, vos eras chico. Sí, sí, sí. O sea, era una época donde nos juntábamos, era, bueno, cómo cambió todo, ¿no? Sí. Como hace rato vencía Puni y Cayo y Sebastián, ellos limpiaban la cancha, llenaban los bidones con el agua. Era, era una época de edades. Sí. O sea, suponete, había baile y los más chicos veníamos, sacábamos la silla, todo, limpiábamos la cancha, venían los grandes, jugaban. Y después nosotros. Y así se ha ido pasando de generación en generación. Y a vos te tocó la cancha de afuera, la del hormigón. Sí, sí, sí. Yo cuando yo empecé a jugar al básquet, que mi abuelo me traía, la cancha estaba así. Claro. A través de lo que es ahora. Después la han puesto como hasta ahora. Sí. Y el escenario allá. El escenario de hormigón, el famoso, el escenario grande. Sí. Después había una tribunita chica en esta parte. La tribuna de cuatro o cinco peldaños. ¿Otra vez charlé? No, cuatro. ¿Cuatro peldaños? ¿Otra vez charlé con quién? Con Mario Simón. Sí. Porque me dice Oscar Edema, la presidente del club, me dice, habla por favor con Mario. Es de mi época. Porque tiene que estar para la charla. Iban a venir con la señora Nene Grana, vecina del club. Sí, sí. Él es el que me habló a mí. Claro. Y cuando yo estaba por comenzar con las charlas, me mandó un mensaje Mario, que no lo alcancé a leer, y me dice, te has podido comunicar, porque era la idea, estar con Luchi Nebro en otra charla y Horacio Gallardo. Pero la cuestión como anoche, se me hizo un nuevo cronograma por el tema de la restricción de los horarios, ya no te pude hablar. Y cuando te veo aquí, pero una alegría tremenda, porque digo, bueno, vino Luchi Nebro, perfecto. Ojalá que no se enoje Horacio. Después lo vamos a tener que mandar un mensaje. Entonces, digo, bueno, es perfecta la ocasión. ¿Vos nunca has logrado jugar en el estadio? En el estadio no. En el estadio no. Ese es su sueño de don Vicente y mi papá cuando estaba también en la comisión. Sí. Mi papá estaba en la comisión del olímpico cuando se inició todo esto. Ahora, ¿dejas de jugar a los 20 años por las rodillas, pero seguías viniendo al club para los carnavales? Y sí, una época sí. Después yo ya entro a trabajar a ser chofer de ómnibus. Sí. Y ya era imposible. Te cortaba el horario. Yo vivía viajando. Claro. Yo me acuerdo de Chuchú cuando jugaba con mi primo, con Chiche Maceo. Me acuerdo. ¿Y a los cuántos años vos has venido al club? Bueno, mira, la verdad que me remonto a mis 13 años, primer año de secundaria en la normal, campeonatos internos. Y bueno, un día así, repentinamente, espontáneamente, esta gran persona que me conoció en vida en mi trayectoria a Garabato, Pedro Miguel Aldala, nos trajo a mí, a Kiko Baulé, con 13, casi 14 años al club. Y yo, claro, ahí empezamos. Y formamos un equipo de cadete que éramos imbatibles. Ganamos de punta a punta todos los partidos. Y el otro día hablando con Luchi, me estaba olvidando en el equipo a Nene Flynn, que ha sido un amigo que se fue a estudiar en Córdoba, se erradicó, quedó, se recibió de médico, ejercía la profesión y tuvo un accidente y él falleció. Y en ese hermoso equipo de cadete, me acuerdo que estaba, le decíamos, macho tejedor, Carlito, Pandurino, Galteiro, Juan Dominguez, que en una época también se hubo, Hugo Leiva. El sur de Ibáñez, Tinguiro Ibáñez, que jugaba en Central Córdoba, jugaba aquí en cadete del Olímpico, era íntimo amigo de Chiché, y por eso venía a jugar aquí. Pato López Isla. Pato López Isla. Nero Rojo. Nero Rojo. Bicho Rojo. Bicho Rojo, poco. Y así nosotros éramos, lo que íbamos en esa época. Estaba Ernesto Abolaima, Cucusa Roja. Cucusa Roja, claro, algunos que, por ahí a uno se le escapa la memoria, pero a otros lo recuerdan. Claro. Y era cadete segunda y primera, eran esas tres divisiones que veían antes. Claro. Y nosotros teníamos las previas, hacíamos nosotros de jugar, y después venía segunda y primera. Y como decía Luchi, hace medio prematuramente, con 17 años en mi caso, Luis. El gringo dice, hace mucho. Luis. No, yo por ejemplo, cuando jugábamos aquí, ha sido una última pelea, que peleamos contra tiro, y de atrás me escupía. ¿Cómo es? Lo hablo al árbitro. No, juega, juega, juega. Bueno, en una de esas le meto una piña yo. La verdad que no le he pegado nada. En pleno partido. De hecho, así no. Claro. Sí. Se ha hecho tirado. Viene Luis a buscarse, me dice, vení, pelotos, pero que se vaya a la mierda. Viene el árbitro, fuera de la cama, vive ido encima del árbitro yo. Y ahí Luis me agarra. Cuando me agarra Luis, el otro, de aquí, lo escupe a Luis. Para que le ha metido una piña. Te juro, por Dios, he ido así, así. Estaban, ¿cómo es? Quedaban. Dormido. Dormido. Y bueno, igual, yo colguí espalda con espalda, cuando se han venido los de tiro, de derecho. Sí. Claro, cuando he hecho una maga de Luis, no me han ido a la mierda, todo. Chivaledad Chuchu, siempre con tiro, ¿no? Sí. Siempre. Y lo más... El clásico, separaba la banda, era partido tiro y olímpico. Era un bocal libre, más o menos. Sentarmiento Central, Olímpico Kimse. No, no existía. No, eso no existía. Esa rivalidad, sí, no. Aquí se paraba la banda, se paraba desde el partido. ¿Sabían hacer en la cancha esa? Sabían hacer tres filas de silla. Y te iba a decir, porque tiro es chico, no es por desmerecer, ¿no? Y nosotros, y nosotros cuando jugamos. Siempre el público en sillas. Sí, sí. ¿De madera o de metal? No, el tiro era de madera, aquí era de metal. El tiro en de chavada. Cuando íbamos a jugar de visitante, íbamos caminando, nos equipábamos, tiene club, íbamos caminando por la cinta. Cinco cuadras, seis cuadras. Íbamos caminando nosotros. ¿Y una vuelta? ¿Se ganaban? No, bueno. No, y siempre había fulga, siempre había fulga. Iban caminando. Ladrillazo, pelea, ché, está peleando fulano, que él lo pegó a su tano, y siempre había fulga. Nunca se terminaba en paz, siempre había algo. Increíble, El condimento. Increíble. Se perdió todo. Y después, como vos decías, cadete, pasabas a juveniles y a primera. No, no había juveniles. No había juveniles. No, era microbio, infantiles, cadete, segunda y primera. El segunda jugaba el repechaje. Y a todo lo que estamos de vuelta. La reserva vendría a ser, digamos. Y Chuchu, ¿hasta los cuántos años ha jugado en Olímpicos? Mira, no tengo exactamente una edad, pero tiene que haber sido más o menos 30, 32 años que estoy aquí en el club. 30, 32. Pero no por lesión, nada. No, gracias a Dios, no. Nada más que a mí me ha tocado en suerte, y le doy gracias a Dios, que he vivido una etapa en donde he compartido un equipo con grandes amigos, que en el caso de Juan Domingo, Faico, Luchi, Chiche Mació, Horacio. Comecable. Comecable. Y que después en una final donde uno ya lo daba por descontada, era un trámite en nuestro partido, nos dieron una paliza de aquella, y vino así como una especie de desazón, desánimo de Don Vicente, que era un enamorado del barrio. Y en ese día que vinimos aquí al restaurante, todos comentábamos, che, Niuber, y mirá la paliza, che, quién es el técnico de Niuber, que se llama. Así vino Ricardo Jerez, que para mí en esa época había un adelantado del básquetbol y se formó ya otra etapa basquetbolísticamente del club. ¿Qué hizo Don Vicente? Trajo los mejores jugadores de cada club. Por ejemplo, de Ibai Condo, Sandoval y López. Pero ya cobrando los jugadores, ¿no? Nosotros jugamos gratis. No, no, no. Ya pasaban el sueldo. Y han pasado ya los campeones. Esa ha sido la transformación que tiene el Olímpico en esa época. Estaba Cacho Navarro, Quiti Acosta, Miguel Tapia, o sea, se armó Pancho Fernández de aquí, pero se... Dani Sandoval, Toro López. Todo eso. Y el club, el club empezó, o sea, hemos sido adelantados porque aquí en esa época que todo el medio folclórico, los mismos partidos, y demás, Olímpico que tenía su colectivo propio, tenía sus cocineras, nutricionistas, intendentes de cancha, este, tenemos todo lo que ninguna otra parte se vislumbraban que iban a tener. Otro club no tenía. Otro club no tenía. No, nadie, nada. Y nosotros salíamos a jugar, ganábamos de punta a punta en esa época porque era realmente un básquetbol bien fundamentado con muchas técnicas y machacar en los errores. Y, bueno, me ha tocado la suerte participar de esas dos etapas. Justo lo veía al gringo que estaba haciendo seña a su club de fan que está aquí viendo el programa y le decía váyanse, váyanse. Así que, por si la gente no entendía, porque le estaban diciendo que lo dejen que hable y que se vayan y vengan después a buscarlo. Eso te estaba por decir. Parachu, un libro abierto vos también con todos los nombres, ¿no? Sí, yo viví aquí. Todos los compañeros jugadores. Sí, yo empecé a venir al club en el año 58, 60, cuando Emilio Pereira organizaba los campeonatos internos con los jugadores más grandes, así bajaba y armaba 10 equipos de 10 jugadores con sus distintas camisetas y llevaban el nombre de las provincias que jugaban los campeonatos argentinos, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y vos veías que la gente venía a las 7 de la tarde y se llenaba. En esa época la cancha era transversal, te das cuenta. Bueno, pero venía toda la gente, venían los padres, los abuelos, los hermanos, todo venía, muy mucha gente, te das cuenta. Y bueno, nosotros teníamos a cambio afuera, la cancha de afuera, la del hormigón que le digo yo, la jirafa, teníamos la silla de metal, de chapa. Claro, de chapa, bueno, de esa época. Las finitas, recuerdo que era un hilera alrededor de la cancha, había que llegar temprano, pagar la entrada y sentarse, sino atrás. Y color naranja era la silla, y había la silla. Bueno, tenemos lo que hablamos en la otra charla porque estamos recopilando cosas para el Museo hemos recuperado dos o tres sillas de chapa. Así que las tenemos, tenemos una bocha, una bocha que encontramos porque había una perrita que había tenido cría y para sacar los cachorros, los sacamos los cachorros y los chicos de boli llevaron las crías y las llevaron a la perra, la negrita, y resulta de que yo a los dos o tres días siento un ruido que alguien lloraba. Era un oso a la salida de la cancha de la bombonerita. Había quedado un cachorrito. Y cuando sacamos con un palo sale una bocha. ¡Mira! Increíble la bocha. Tenemos una bocha, tenemos el tanteador de madera de la cancha de bocha y tenemos ahora que empezamos a sacar las otras cosas del depósito para la obra, encontramos como una distinción pero de madera de argarrobo de ocho centímetros de ancho, increíble, tallada a mano que le hicieron en una época de una dirigencia de bocha. Así que la tenemos ahí y estamos recuperando cosas. De yo mismo que de tenis tenemos una raqueta de madera de tenis con su encordado original y que otra gente que estaba invitada a la charla pero no pudo venir nos van a ceder cosas de su época del tenis. Y bueno, mira, esa época que yo te hablo de la época que organizaba Emilio Pereira y después ya vino el primer partido que se juega en Santiago del Estero con pelota americana fue aquí en el Olímpico. Olímpico independiente independiente que le jugaba con la pelota de cuero con la pintier blanca y eso y aquí no le pedían no. De cuero. De cuero era la pintier blanca de cuero. Con eso jugaba. Con eso jugaba todo. Así de grande era. Granísima. Pensada, ¿no? Más cuando se mojaba así. Y en ese partido juega el Olímpico. ¿Y la diferencia para el chulo de la pelota americana? No, normal era el peso. El mismo peso. ¿Te das cuenta? Pero otra cosa. pero ya era otra cosa. La porosidad. Tenía más porras, podía agarrar más la pelota, pero el peso era el mismo. Y jugó el Olímpico con Independiente aquí. El Olímpico le ganó esa noche. Independiente tenía buen básquet también, buenos jugadores. ¿Te das cuenta? Ahí, aquí en Santiago fue el primer partido jugó un pelote más que en el Olímpico. Creo que sí en el año 62, algo así. 62, 64. Buena data esa, no la tenía. Sí, aquí se jugó, me acuerdo yo, que tal y así que estaba en el mismo cárcel cuando un jugador de Independiente, de Independiente, Báuque. 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 Báuque, sí. Báuque estaba Pucho y el perro, el hermano que le decían, ese es la que ya se tira la pelota así para afuera y Luis le agarró, le piso a la pelota y le dio al referente que con eso tenía que jugar. Increíble. Ya estaba habilitada ya la pelota para jugar. Si no era un capricho de ellos de no querer jugar con esa pelota porque nunca habían practicado. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, bueno, ahí solo. Y después ya vino la desafiliación de los pícaros de Santiago al Olímpico y a tiro. El argumento decía ¿Ah, no querían? No, si no han desafiliado tres años. Claro. Entonces, que decía que estaba a 10 kilómetros de la capital de la banda a la capital de Santiago. No podían participar. No podían participar y nunca existió a los 10 kilómetros. Siempre se lo tomaba de la Alhambra del ferrocarril a la Plaza Libertad de Sarri de Sarri Belgrano a la Plaza Libertad había 7 kilómetros. Pero esos eran argumentos para poder llevarse a los jugadores de tiro del Olímpico. Tuvieron la desgracia que no se fue nadie. Ah, mira vos. ¿A quién no más quedaban? Aquí han quedado todos. Se jugaba el campeonato local. Hay un pasado con Villa Unión. Claro. Todo eso. Bueno, y te digo más. En el año 65 que hubo un problema de los jugadores vasca, la federación, todo, del Olímpico fueron Loro López Tucumano. Estaba allá. No, no, estaba aquí, Loro estaba estudiando aquí. No, estudiaba aquí todavía. En el año 65 Loro López, Mario Simón y Faikon Agarro fueron a la selección de Santiago a San Juan. Ah. Llega Santiago a la final y el día anterior a la final se clasifica a Santiago. Faikon le mete el último gol a Córdoba cuando terminaba el partido y jugaba esa misma noche Capital Federal con San Juan. El que ganaba Capital iba a la final. Claro. Bueno, le han hecho de todos los sanjualinos a los de Capital Federal esa misma noche en el colectivo y se han ido. Entonces, el olímpico tenía que jugar a la final. Ahí no me lo han declarado de cierto al campeonato pero porque le tocaban a los de Capital Federal. Si era otro pasaba. Pero así fue. Tres jugadores del olímpico desafiliados en la banda fueron a jugar a ese campeonato argentino donde Mario sale el mejor Vax del campeonato. El olímpico era un fracaso los años del carnaval. ¿Era familiar? Nada más pero eran 20 familias. Por eso. ¿En el año? Poca gente. Claro. Sí, poco. Sí, cuando mismo. Pero el carnaval te acuerdas que hemos ido a hacer propaganda. No, no. Hasta con una chancha hemos mandado. El olímpico en 1973 ya les repunta el carnaval. Porque nosotros no íbamos al centro recreativo y nos quedamos aquí en el baile amargado. Sí. Pero escuchame el año 73 tenía 21 años, 22 años. Claro. Entonces eso yo me acuerdo cómo sería hoy. En el año 74 1974 el año de la inundación de Santiago del Estero viene Guido Gallego que ha sido el que lo ha levantado al carnaval del olímpico con el apoyo de todos nosotros. Sí, sí, sí. ni nada porque ya se hablaba de la época de la subversión. Titi Suárez muy amigo de Carlos Juárez nos hizo y nos concedió el permiso y fuimos a hacer el jueves antes de carnaval el viernes empezó el carnaval el jueves hicimos la caravana gigante. Justo ahí en un intervalo a la siesta había varios de ustedes había un Citroën el de Isidoro Musi claro justo el Indio Musi el Indio Musi lo que quería contar yo me acuerdo eso era chico obviamente trajeron no sé si era un chivo una chancha una chancha y la pintaron del tramo 16 la hemos traído yo me acuerdo que decía y se mataban y se dijo ¿qué hace? no, no usted cachese quede sequito yo era chico a ver que se le pasó la pintaron no sé si con alquitrán no sé con la chancha con eso en la plaza subieron al Citroën y se fueron yo me refería a otra etapa que dice Juan no, no pero déjame que te quiero contar esto porque aquí viene porque hay mucha gente que no sabe que todo este proceso entonces viene el viernes del carnaval seis mil personas no había silla no entraba nadie no se acorde estaba en la luz cada rato pero convengamos que era hasta la parte del estadio que era paraísos y todo tierra este sector todo eso todo eso sacaron las tapas de los inodoros para sentarse la gente todo esa era la primera noche la segunda noche siete ocho mil la entrada ya desbordaba todo músicos locales músicos locales sí no había que entrar nadie de Buenos Aires no, nada de esa época nada todo más en casa aparte no sabíamos que el éxito que iba a tener porque toda la vida años anteriores un fracaso pasaba una noche y se asombraron claro viernes sábado el domingo de nuevo una locura y después venía el carnaval del martes y el de lunes y el martes otro boom también al domingo al otro fin de semana siguiente que teníamos había problema la luz garabato lo conocía un señor de santiago le dispara chum y me dice vamos a buscar a alguien que tenga una camioneta para alquilar un grupo electrógeno y vamos a tener luz propia claro eh bueno que es que daddy canchita en esta vez yo pongo la camioneta vamos a santiago hablarlo don olivera en la calle mendoza nos alquila el grupo electrógeno por tres días hasta que los tres días estuvo ahí la camioneta parada con el motor les cortaba la luz arrancaba el grupo electrógeno que siga el baile y siga el baile ahí la primera noche nosotros no sabíamos de esto yul visolado que andaba aquí siempre él no hizo la instalación eléctrica para que no salga la luz a la calle ¿te cuentas? bueno termina ese carnaval que fue un furor que fue una locura y bueno Guido Gallego él iba todos los días a la madrugada después del baile en su fia 600 trae nieve en aerosol para vender en eso un fia 600 celeste el último carnaval nos ha traído en un camión la nieve imagínate la diferencia un fia 600 un camión cuando amigo se refiere a una época bueno yo no vos decías de don Vicente para adelante por eso eso quiero llegar Guido Gallego termina el carnaval bueno se junta bueno todo por el apoyo de PPU ya de Carlos Casoliva toda la gente grande del club que ya le había dado lugar a ellos que entran en la comisión los jóvenes de Guido toda su barra inauguraba me ayudaba todo ahí la última noche no se conseguía cerveza en todo Santiago del Estero Pichón Eder que hoy es senador él era el representante de la Quilmen no se conseguía estábamos aquí el día domingo ahí al 11 de la mañana y estaba yo ahí estaba Luis Mucárcel Chilipito bueno toda la gente del club que era porque era muy familiar el olímpico me vienen a buscar a mí y me voy que andan queriendo estar aquí a ofrecerme cerveza la botella que no tenía retorno 50 cajones cerveza salta no la tomaba ni el que la fabricaba pero no había no había y bueno vengo les aviso y me dice bueno hay que comprarla ya para chur me voy le digo al tipo bueno son mías sí pero hay que sacarla de casa ¿no? que la tenía el depósito a 50 metros cajones de madera que se desarmaba Chilipita dice bueno yo pongo el camión claro bueno dice Luis bueno vamos 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 y a la una de la tarde teníamos 50 cajones de cerveza listo a las 9 de la noche del gol baile 10 y media no había más cerveza para nadie así terminó ese carnaval de 1974 riquísimo la salta esa noche pero espectacular fría pasa bueno ahí Guido Gallego en una reunión todo le dice bueno yo hasta aquí llegué y yo renuncio y me voy en una reunión extraordinaria que se hizo por declarar por todos los dirigentes que estaban ahí se decirle se decide que Vicente Rosales sea el presidente del club y ahí agarra Vicente Rosales el club el primer año sorteo un Citroën el segundo año el carnaval de las estrellas pero yo mira yo no voy a no 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 me remonto a la historia no porque lo que vos comentabas era que yo frecuentaba los bailes del recreativo que era el boom y aquí no pasaba nada entonces don Vicente cuando asume genera lo que se llamaba el extra contado de sortear un auto por noche y la primera y la primera este el primer artista que vino para aquí fue Palito Ortega y ahí yo recuerdo que ha sido el hasta el día de hoy se recuerda la masiva concurrencia que tenían los bailes nocturnos aquí en el Olimpo y aquí era lo de Juancho que dice olímpico siempre éxito que cerraban las puertas no entraban más ahí cuando se sorteaban los autos yo me sentía ahí se dice contado guardaban los autos y de ahí donde empieza los tenían ahí guardados ahí lo tenían guardados los estes contados de don Vicente o sea un auto por noche y venían los este Catunga Tormenta los Giracundos todos esos artistas boom y ahí el ship y todo eso vino después el ship lo que se sorteaban también no después claro pero así después cuando ya ahora Vicente Rosales le dio un gran empuje a los niños un gran empuje esa pileta que está ahí puso de él el dinero para comprar la pileta es la época del transform la transformación del olímpico después Vicente de pasar de ser familiar después primero la pileta primero la pileta después el estadio después el estadio y si el estadio no está puesto a atravesar porque Vicente el más querido desarmar la pileta Rizzo Patrón que era el arquitecto él le decía Vicente vamos a desarmar la pileta de la otra manera la volvemos a hacer de otra pileta negativo no no ha querido Vicente no ha querido porque el olímpico iba a volar le decía Rizzo Patrón que no se va a estar en las reuniones que iba a volar hasta la hasta la vereda de la Meguino con la parte del estadio hasta allá perdón aquí a la Chacabuco aquí a la Chacabuco sí y don Vicente no quiso y se hizo aquí pero que se lo tenía pensado hacer más grande al estadio claro Rizzo Patrón él le decía él le dio la idea para más capacidad y no iban esas columnas que van ahí que te tapan ahora él compró esos terrenos aquí en la autopista donde quería hacer un estadio para 15 mil espectadores claro en el anexo el famoso anexo eso era de los Enrico de Marcelo Enrico y todo eso y él le había dicho Marcelo Enrico que ya estaba en los bomberos voluntarios al único que yo le puedo vender los terrenos de la autopista son al Club de la Isla Olímpica y ahí compró 6 hectáreas en la gestión de Vicente Rosa era hacer como un complejo deportivo y no se lo pudo no se lo concretó quedó así en otra gestión en otras cosas gringo qué malo que lo que te acuerdas desde el Olímpico en su época así de furor cuando hablan para Chu cuando habla Chu Chu cuando habla Luchi carnaval algo grandioso una noche particular el carnaval éramos todos yo era el único casado y todos mis compañeros eran con su novia pero yo era el único casado y bueno siempre reuníamos aquí eso para carnaval era yo me acuerdo lo que le decían a otras charlas que para mí era chico venía jugaba adelante y era obligación buscarlo a Chiche y a Lito atrás de la cantina porque todos ustedes estaban atrás de la cantina era un carnaval aparte claro dentro de la noche del carnaval del Olímpico así familiar yo me acuerdo que a las 10 de la noche llegaban y a las 10 y 5 estaban todos mojados el piso era limpito y a las 11 era un barro pero ustedes compartían ahí se echaban 50 litros de agua y seguían ahí todas las familias eso era muy familiar el Olímpico muy familiar la comisión cuando jugábamos nos dio la posibilidad de atender una venta de choripán en un rinconcito porque estaba la escadera a la par de vole porque ahí estaba el stand de vole y ahí armamos y nosotros si vos también participabas de eso no me acuerdo realmente vendíamos choripán hacíamos los chorizos y vendíamos y sacábamos nuestra buena ganancia ahí también yo me acuerdo mi mamá también era de la comisión de básquet del Olímpico y tenían tenían su venta de cotillón que les decía fundamental la subcomisión de damas hoy lo sigue teniendo toda la parte de básquet se encargaban de hacer la venta de chorizos choripán para vender para que tengan disciplina el papá él que hacía el fuego y todo pero era cada uno en su función un mes de carnaval y con eso se compraban todos los elementos para todo el año yo le comentaba que estaban ahí justito en la esquina y cuando se le acababa el pancho o la soda pasabas y te echaban esa agua helada de esos tachos que tenían la mamita lo que era eso acuerdándome aquí acuerdándome otras cosas centrando ya en lo que era el olímpico el tinglado de la cancha de bocha la bombonerita que le llamamos después eso lo han hecho Pepe Bucha el papá Torre todos todos y nos hacían subir al pecho para que no saco la cancha y la chapa todos trabajaban toda la noche así se ha hecho se lo ha hecho a pulmones a pulmones y te voy a decir aquí muchos no se acuerdan porque no venían no frecuentaban tanto yo con los changos vivíamos aquí en el olímpico aquí estaba don Tonelli que te enseñaba a jugar al ajedrez aquí se jugaba al ajedrez mucho estaba don Miguel del Pozo que yo no sé si esa gente habrá venido después de la segunda guerra mundial pero no eran argentinos y te enseñaba a jugar al dominó te das cuenta aquí nosotros changos la camada nuestra que vivíamos jodiendo aquí todo el día en el club jugamos a la bocha al fútbol aquí en la pileta en la cancha de fútbol claro la cancha de fútbol jugamos al fútbol jugamos al básquet jugamos a la bocha al ajedrez al dominó al ping pong al ping pong también había una mesa de ping pong los domingos 11 de la mañana de casa de la Sarmiento me venía a ver las bochas la primera vez me siento chico me voy segundo día vuelvo a ver las bochas y me dicen no se hable se queda quieto ahí yo se ve que a las 11 y cuarto no es que era venir a lo olímpico era como Luchi llegaba a la casa pero que era lo lindo a las 11 y cuarto llegaban las empanadas sí señor entonces para mí era una bendición llegaba yo claro ellos comían me miraban vení a comer comía dos o tres empanadas y me volví a casa todos los domingos después ya no me retaba me decían está llegando tarde era una pasión así ha sido siempre siempre ha sido así siempre el olímpico ha sido muy familiar cuando amigo que en el estadio se instalaban los circos los circos venían aquí por eso me habían comentado claro aquí se instalaban los circos los circos y los parques y el olímpico por ejemplo había una no me acuerdo la fecha pero hacía unas quermeses quermeses pero que quermeses donde venían dos mil personas mil quinientas personas claro todo tipo de juego lotería todo lotería para sacar la botella de vino eso de la quermesa yo todavía no estaba lo que sí me acuerdo en una época que en esta parte donde había paraísos y había un piso muy lindo había en su época de la fiesta de los niños o hacían los domingos había carrera de karting a pedal yo venía claro y después allá en la cancha de baque también se hace carrera de karting pero ya con rulemanes y hacían también los campeonatos de fútbol de chicos también se hizo aquí como se hacían tiros también ¿te acuerdas? sí, sí el único árbol que había aquí un semejante tala tala ahora como vos me dices época de los circos y de los parques la cancha de tenis todavía no no, no estaba la cancha de tenis estaba allá después la cancha de tenis desaparece y la hacen aquí cuando la cancha de baque estaba así Juan Domingo cuando la cancha de baque estaba así la cancha de tenis estaba en la parte claro así estaba y después de ahí la traen para aquí a la cancha de tenis y después cuando empiezan a hacer el estadio la levantan la sacan me decías vos que venía a jugar Bubi yo me acuerdo de Bubi Bubi no Bubi Ledesma Bubi Ledesma claro pero aquí yo por ejemplo los he visto jugar aquí a la gente grande que me acuerdo pero los he visto jugar era a la Naco Manfredi claro a la a la a la a la monina de Diego Falco que jugaba al tenis Don Vélez Paciente Ortiz toda esa gente grande que jugaba al tenis y jugaban campeonato con el long tenis venían a jugar aquí iban allá y eran los únicos dos los únicos dos que tenían tenis olímpico y el long tenis después yo y así grande con otros compromisos dejaron el tenis y bueno y desapareció hasta que lo han vuelto a poner en vigencia ustedes los dirigentes claro y bueno ahí se viene una obra grandísima si hermosa hermosa si bueno me doy cuenta por lo ahí que van a hacer ahora y tenemos una sorpresa pero gracias a Dios cuando podamos hacer el carnaval vamos a poder ocupar ahí también porque van a tener unas puertas giratorias entonces vamos a poder ocupar el olímpico del año cada vez queda más chico el club en el caso de querer hacer el carnaval el año del año 74 hasta 1995 el olímpico fue un éxito puro ahora te voy a decir algo que a muchos no les va a gustar pero el olímpico hasta el año 83 85 que empezó la liga era un club floreciente empezó la liga y no puso más un ladrillo de canto hasta que se desbarrancó todo que van a rematar y todas esas cosas hasta que lo han agarrado y lo han salvado al club si te das cuenta si pero el basquete pasó muy muchos y no ha quedado un peso en la banda pero me acordaba yo que el último carnaval que conversamos con las chicas de evento ha sido este año que no ha habido carnaval pero el año anterior el 19 y cuando estábamos con Parachú yo andaba ayudando a las chicas a la comisión con el tema del carnaval de la organización Parachú llegaba 10 de la noche hace 2 años y tenía su mesa guardada ahí atrás de la cantina y él me decía ¿cuánta gente va entrando? aguantame iba a la puerta y me decía 1.500 no sé hoy aquí se llena y así me tenía así que me mandaba a preguntar y yo le decía ya hemos llegado a las 5.500 te van a hacer sellar la puerta no yo creo que no el policía señor sellar la puerta no entra nadie sí es que era así es que él venía como vedor a ver cuánta gente estaba y se va cuando terminaba es que la juventud los chicos no tenían a dónde ir a venir aquí a divertirse bien y eso es lo que vos decías claro ya se ha convertido en una guardería porque al único carnaval que la gente los traían los chicos era aquí y después no empezó a llegar los padres de vuelta y viene este el eslogan que ponía el carnaval del olímpico el baile de la familia sí de la familia es que la base del olímpico es siempre la familia sí ¿no? siempre 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 Luchi ¿qué es lo que más te ha quedado grabado en la memoria del club? una cosa de tantas una no sé para mí toda mi infancia mi adolescencia no me pongo contarte no termino más hasta te digo me emociono como dice Luchi son un montón de hechos inolvidables pero rescato uno sí que ganamos un campeonato y bueno ya sabido que lo ganábamos y aquí donde estaban los paraísos que estaba la bombonerita y demás se hizo prácticamente un baile un baile donde todo el mundo estaba invitado todo era gratis todo era en abundancia recuerdo que había como 20 tachos de 200 litros llenos de bebidas que quería venía era para todo el público de esos rescatos de uno de los tantos bueno campeonato como sacado con el olímpico eso es inolvidable ganar primero a Inti y después a Colón eso ha quedado grabado grabado y sí porque el primer campeonato que gana el olímpico organizó por la federación por la capitalina la federación a la madre de la capitalina de Vázquez la ganamos la final en la cancha independiente claro ahí nosotros tenemos un jugo después jugaba el negro rojo el negro ampa jugaba también tatín bueno jugaba chiche jugaba no chiche no juega en la final porque ya no si jugamos recuntados chiche con la sordilla rota Paico con una bota en el tobillo que se había hecho un ejército claro eso es lo que me acordaba yo claro hemos entrado Petit vos no Horacio no jugaba Horacio ya se van ellos cuando entra Vicente Rosales Horacio Gallardo con Ibarra con Come Cable se van del club Horacio se va a estudiante se va a redestar y Come Cable se va al INTI que ahí Paco Barriento lo lleva al INTI y le hace conseguir trabajo en la DEPSE claro ellos no jugaron la final eso es lo que yo les decía mira no si si hemos jugado no si Juan Domingo Juan Domingo dijo Pa no pero si si hemos jugado yo he jugado por Juan Domingo jugaba contra Miguel que fue Miguel jugaba del INTI ese partido hemos entrado Come Cable Petit Gallardo era Chiche yo y Chucho en el banco suplente yo me acuerdo se había estado AMPA Baulé no me acuerdo los otros no me acuerdo pero ese campeonato hemos jugado independientes y si jugaban ellos pero te digo porque en el partido contra INTI Come Cable me reta porque yo tiraba yo metía y Petit le dice déjalo si está derecho déjalo que tire ahí los reta Petit a Come Cable y ese partido te digo y hoy me salió goleador y segundo salió él vos te habías ido en esa época con Luis Mucárcez que te habías trabajado en Vialida en el canal de Dios no estás equivocado estás equivocado la final aquí ha sido así como les digo no has jugado ninguno de ellos y te digo más ese día he llegado yo tarde a la cancha de Independiente y me ha reta Paco Barriento Paco nos dirigía claro y bueno me ha reta porque llegó tarde y después me ha puesto en el segundo tiempo ah eso lo sabía claro la verdad eso no ahí no me acuerdo pero Vicente y te digo más y te digo más las primeras agarradas que han tenido Horacio y come cable así con tu papá claro y gringo algo así que te haya quedado no no yo te hablo del partido durante el partido no si yo no he jugado se han ido un partido que era un partido que era un partido de tiro y olímpico no no ha sido 74 partido de tiro y olímpico si aquí en la cancha hay 7 perdíamos nosotros ya estábamos pasados segundos 76 perdíamos por un 76 porque yo me recibí en la ilusión en 76 y pito rojo piso la mitad de la cancha y agarra así y la tira la pelota que se tiraba así no con las dos manos va la pelota y así ya sonó el tiro clavó y ganamos por un simple y ganamos y ahí es donde festejamos aquí y nos dejamos poner dos botellitas de vino más no no se puede más no más no por protocolo si no por la época de esa esa época de jugaba de tiro quedó a festejar con nosotros y el jugador siempre quedaba no la época era muy lindo todo distinto cambió todo cambiado todo cambiado o sea era un club era un club era una familia los padres los padres venían bueno vamos al olímpico ninguno se oponía sabían que si no estaban en la casa estaban en el olímpico único lugar único lugar único lugar Tito Rojo me acuerdo sabía estar en la cantina para que nos vayamos no sabía apagar la luz de la cancha sabía lo que era jugando lo juro y el olímpico toda esa parte ahí al frente así de la cantina todo eso era mesa tonta llena era toda familia muy concurrida toda familia o sea los padres hacían así y nos veían ahí estábamos jugando claro y changos chicos de todas las edades increíble bueno la verdad es un agrado tenerlos aquí han comentado cortito yo sé que hay mucho tiempo pero bueno va a haber otra oportunidad también para que vayamos contando como se dice la segunda parte pero los que han comentado que comentó gringo para Chu 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 y Luchi valioso a veces no coinciden en los horarios en las épocas los recuerdos la cronología pero de todas maneras toda es una información valiosa para toda la gente que nos está viendo felicitar a esta gente porque te digo así honestamente no soy partidario pero no tengo política por venir sino que felicitar a la gente lo que está haciendo ponerlo al olímpico a nivel nacional que lo mejor que el olímpico vaya a jugar fuera del país sí en un mal momento financieramente el club quebrado como dice Juan Domingo y vienen con otra mentalidad con otra visión desde el arquitecto Mucarse Oscar Ledesma Gustavo Sánchez y tiene una visión ya progresista y realmente sorprendido de todos estos que parecen sueños y falta muchas cosas más por hacer pero muy orgulloso por el club y por la dirigencia hay gente que se han criado aquí en el club y vos le dices vamos y no quieren venir se han ido no han vuelto más no quieren saber nada mira que me he cansado mira que yo los veo a todos por ahí no los veo seguidos no los veo todos los días ¿te das cuenta? no, déjame que me voy por otro lado me voy no quieren no quieren ¿sabes qué pasa? por ejemplo ahí está un gato gallego que ha sido un gran dirigente sí y le digo eh, ¿qué andas venido? vamos a entrar un ratito y yo para hacerlo ve cómo está el club todo no, no, mira estoy apurado me voy pero siempre yo te digo yo soy uno de esos mi sobrino el hijo de mi de mi sobrina el hijo de Gaby sí Morales Augusto él juega de aquí y tío, ¿cuándo vas a ver? ¿cuándo vas a ver? o sea, ya no es ya no es lo mismo cuando éramos antes o sea, tomo medio chapa a la antigua y yo me pongo de ahí afuera hay veces que lo veo cuando entrenan como ahora todo transparente y de ahí lo veo y veo el avance pero bueno tiene que venir ahora se viene acuérdense que se vienen los 100 años 9 de diciembre hay que venir algo vamos a hacer tenemos previsto tenemos previsto tenemos previsto o sea, algo con esto claro seguiremos con el barbijo no, pero algo vamos a hacer si viene está jodido la situación lo de antes está muy jodido la situación le desea estar armando eso traer gente convocarlos invitarlos para que estemos todos ustedes más que yo pero Orlando disculpa la suerte que don Vicente carácter algunos aniversarios del club lo festejamos aquí en el estadio no con el piso parque creo que todavía era piso más rico y aquí lo hemos festejado pero un montón de años hemos festejado aquí y en los campeonatos de microbios hasta primera ganaba me imagino y bueno Luchi muchísimas gracias por estar Chuchu gracias un placer bueno espero que no sea la última vez que nos veamos aquí muchas gracias están invitados el club estamos festejando los primeros 100 años así es así es así que bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno ha sido un agrado Luchi Lebro Chuchu Carabajal Arachú y Gringo Sufi gracias a ustedes por haber venido gracias a ustedes nos acordamos